Lo hacemos para la honra del Padre que los amó antes de la fundación del mundo del Hijo que murió por usted y por mí y del Espíritu Santo que se ha estado moviendo en este lugar la iglesia dice ¡Ay Dios mío! Lo dejaron en los hospitales y amén y la iglesia dice ¡Aleluya! Dice el 4 Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y dile huesos secos oíd palabra de Jehová ¿Cuántos pidieron escuchar palabras de Dios esta noche? ¿Cómo 3? ¿Cuántos pidieron escuchar palabras de Dios esta noche? ¿Cómo 4? ¿Cuántos pidieron escuchar palabras de Dios esta noche? ¿Cuántos pidieron escuchar palabras de Dios esta noche? Yo quiero que usted me levante la mano al cielo Vamos a hacer una oración de poder, de gloria en este lugar Yo no sé si usted es cristiano, si usted es el signo de Dios Yo quiero que usted haga la autoridad que Dios le dio Yo quiero que usted abra su boca Yo quiero que usted haga la salvación de él Porque allá hay una parte de mí esta hermosa noche que se va a mover a favor de tu propia que se va a mover a favor de cada iglesia que se va a mover a favor de cada vida y de cada corazón levanta y me suena en el cielo vamos, yo quiero ir a la iglesia aclamando yo quiero ir a la iglesia aclamando yo quiero ir a la iglesia aclamando ¿qué te pasa? ¿dónde es tuyo? yo recrute la iglesia de Dios yo recrute el fruto de Dios yo recrute todo el lado de tu voz ser libre del nombre de Jesús ser libre del nombre de Jesús que la mano del Espíritu Santo yo necesito esa palabra esa palabra que me enseve esa palabra que me desventa esa palabra que me caminecilla esa palabra que me lesiones a ti me encanto la gloria, vamos abre tu boca, tú que estás atrás abre tu boca, tú que vas a ir abre tu boca, tú que vas a caid a los pastores abriendo su boca y que no olvides abriendo su boca, y que es verdad a Dios abriendo su boca en la parte aleluya, aleluya, aleluya que el nombre quiere lo sin ese padre que mientras me distrae las palabras que los enfermos se salen que laälsia de amor la gloria de Dios que se vea sentir sobre cada vida sobre cada corazón que no vaya en nuestra casa que no venimos a este lugar el que viene a estar hoy se vaya libre el que viene enfermo hoy se vaya sano el que viene vacío hoy se vaya a lleno de la gloria de Dios el que viene cansado el que viene si va a descanso porque aquí está tu presencia aquí está poco poder aquí está el santo el rubro y el rey paseándose paseándose el del Espíritu Santo de Dios alejando con poder alejando con gloria en el nombre de Jesús despegamos los aires por el poder de la palabra vaya o de ángeles en este lugar moviéndose el poder de tu pueblo ahora mismo Padre oh solo el Espíritu tu Espíritu Santo de tu pueblo todo el Espíritu Padre sienta que es la guerra tu iglesia en el nombre de Jesús para ir por tierra porque hay poder de Dios para deshacer la obra del diablo en este lugar hay poder de Dios para establecer el reino de los cielos sobre esta tierra y ramándole pesej para paca y salama jaya y rapaba y socotorobo sendale paja hay poder de Dios no te escucho no te escucho estamos en guerra estamos en frente de esta cancha al avance de los cielos al avance al rey de gloria y rababa y sacotorobo samba la paja y rababa y chitarabazo hay poder de Dios moviéndose ahora hay gloria tirelo moviéndose ahora ¡Pare al libertad en el nombre de Jesús! Pare al libertad en el nombre de Jesús ¡Pare al libertad en el nombre de Jesús! pelea con la bendición ahora pelea con la bendición ahora y santo el nombre deiers Y santo else vida santo else vida santo else vida el rey de la gloria santo el príncipe de paz santo, 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 es el fiel y verdadero te logramos, damos gloria vamos, vamos, vamos al santo mario, dale gloria a él dale gloria, dale gloria a él dale gloria, dale gloria, dale gloria dale gloria, dale gloria aleluya, 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 aleluya hay poder en este lugar hay poder de restauración hay poder Padre Celestial que levanta tu pueblo que sana los corazones oprimidos en el nombre de Jesús de Nazaret tú estás aquí esta noche para desear la joda del diablo que haces según tu pueblo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y tracatarabasa, tracatarabasa y tremendo reverso hay poder de Dios moviéndose hay gloria de Dios moviéndose ahora en el nombre de Jesús yo no sé si tú la puedes sentir pero yo puedo sentir la gloria de Dios puedo sentir poderos y le hice extraño también pero está el sorrumpio de Galilea este bello muerto aquí peleando a favor de tuyo a favor mío él está aquí pero yo le hago él está aquí moviéndose la vuelta en batalla para el Santo Israel dele palma al Rey de Reyes dele palma al Rey de Reyes vamos desde la puerta tan siquiera la palma desde la puerta a él aleluya, aleluya, aleluya santo el que vive santo el que vive alguien puede decir aleluya esta noche alguien puede decir gloria a Dios alguien puede decir aleluya alguien puede decir gloria a Dios quieres a conocer el Rey de Reyes y todo eso santo lo que tienes santo quiero hablar bajo el tema unos minutos oír palabras de Dios cuando dicen amén no hay que te pongas se pongas aquí en la escuela y no vas a aprender nada oír palabras de Dios y aunque está a su lado oír palabras de Dios oír palabras de Dios no, usted está muda que hay que decirle que hable en el nombre de Jesús dígale oír palabras de Dios yo vine a decirle a San José de la Mora que vuelve a escuchar la voz de Dios y a su nombre yo vine a decirle a este pueblo en este lugar que vuelve a escuchar al Dios de los cielos y a su nombre porque la iglesia en este último tiempo ha caído en la desgracia más grande y a su nombre la iglesia apreció el temor a Dios la gente hace lo que se le da la gana en el pueblo de Dios ya no le importa honrar a Dios hoy y deshonrarlo mañana y a su nombre nos acomodamos a lo fácil y lo fácil no trae responsabilidad pero tampoco trae poder y autoridad de parte de Dios yo no sé usted pero la Biblia me narra de la iglesia que fue higiene del poder del Espíritu Santo que fue higiene del poder de Dios para manifestar la gloria en la tierra de los vivientes donde llegaban los apóstoles donde llegaba la iglesia de Cristo se movilla el poder de Dios las tierras que sacudía el poder de Dios levantaba a los muertos levantaba a los paralíticos pero la iglesia ahora háblenme la iglesia ahora donde está con el testimonio tirado por el suelo los hermanitos ya su nombre dando lástima dando pena y lo peor que le estamos haciendo daño a una generación el borracho ya no quiere ser borracho el drogadito ya no quiere ser drogadito el que anda en la calle ya no quiere andar en la calle los que están allá bien lo saben pero el problema que hay dentro de la iglesia es una desgracia no yo lo miro asustado es que yo quiero hablarle a usted ya su nombre empezamos a poner a Dios en último lugar a honrarlo cuando nosotros queremos a oírlo cuando nosotros queremos y parece que volvimos a caer en el mismo estado que caía el pueblo de Israel todo el tiempo casi el pueblo de Israel tenía un Dios el pueblo escogido del Dios viviente él peleaba su batalla este pueblo vio la gloria de Dios un tiempo pero este pueblo de Dios siempre se envolvía a dioses paganos y dejaba de honrar al Dios de los cielos sea su nombre y vemos a lo largo de la historia el pleito que Dios tuvo no con los de afuera no con los gentiles amén todavía no nos había alcanzado la gracia Dios tuvo pleitos grandes toda una vida con el pueblo de Dios ya su nombre porque el pueblo dejó de humillarse delante del Dios del cielo ya su nombre y el profeta de aquel entonces era Ezequiel y dice que las manos de Dios lo saquen el espíritu y lo ponen en un valle de huesos secos y Dios los pone a caminar alrededor de aquellos valles de huesos secos dice que era grande y estaban secos en gran masa y dice que el rey de reyes le preguntó vivirán estos huesos y dice que el profeta le dijo yo va solo tú lo sabes y a su nombre los que sabemos si vamos a vivir se llama usted y me echamos yo porque usted si te va a seguir con esa vida mediote con esa vida de irresponsabilidad con esa vida de desobediencia usted no va a ir a ningún lado pero si usted quiere vivir bajo la gloria de Dios si usted quiere vivir en el espíritu si usted quiere vivir bajo el restarto de Dios si usted quiere vivir bajo el aparigo del altísimo del Dios de los cielos si usted se decide a honrar a Dios si usted decide a volver a ver ese alto de los cielos usted va a volver a ver las manos de Dios a favor de su vida a favor de su casa y a favor del pueblo ódese la puerta al rey de reyes santo el nombre de Jesús ya no vivimos el evangelio que Dios estableció vivimos un evangelio según son nosotros y a su nombre y a su nombre hermanos vamos a ir allá no, no mira que quede con aquel hermano que los llevamos a ver pero usted le pregunta va para el cielo y a su nombre porque hay una santidad que el ser humano aprueba y hay otra santidad que Dios aprueba en la santidad que tú apruebas tú dices que sos cristiano pero no ve gloria de Dios que te fortalece no ve gloria de Dios que te envuelve y la victoria es poderosa que a su nombre bebe en la voluntad de Dios el santo de Israel pelea como poderosa giganta a favor de sus hijos alabanza al rey de reyes dale esa fuerte palma al rey de reyes aun siquiera por disimular aleluya y la iglesia cae en una crisis tremenda y da pena ver el pueblo de Dios que llora por todo yo soy débil pero tengo un Dios fuerte y el problema de muchos de ustedes es que caminan llorando toda la vida porque dejaron de ir a la presencia de Dios y en tu fuerza nunca has podido ni nunca vas a poder necesitamos al rey de reyes necesitamos al espíritu santo para volver a vivir en la palabra para volver a vivir en obediencia necesitamos el espíritu santo de Dios la gente que no tiene el fuego de Dios adentro es gente que nunca va a honrar a Dios aunque lo empujen aunque lo regañen aunque le griten no va a obedecer a Dios entonces tú di necesito el espíritu santo que me empuje a hacer la voluntad de mi Padre que esté en los cielos o darte la puerta si se la vas a dar darte la puerta si se la vas a dar santo el nombre de Jesús así como cuando usted y yo andábamos en el mundo endemoniados por todos lados y ese demonio lo llevaba al punto de droga y ese demonio lo llevaba a todas las mujeres que teníamos y ese demonio decía no decía usted humanamente no y no quiero beber ando un poco matado pero ese demonio lo llevaba a la cantina y usted terminaba borracho como nunca que es un hombre así es la gloria de Dios se te mete por dentro también y cuando tú dices estás cansado el espíritu santo te lleva a la iglesia que te vayas a gozar que vayas a recibir nueva fuerza cuando tú dices no yo no puedo en un compromiso el espíritu santo te saca de ese compromiso y te mete un compromiso más grande que es honrar al Dios de los cielos que es honrar al Santo de Israel que es honrar al Santo de Israel que es honrar al Santo de Israel que usted tiene que volver a honrar a Dios le estamos enseñando a la gente que le va a querer sobre ir a la iglesia y en la iglesia es una vergüenza porque nos acostumbramos a entrar a las seis y a salir a las siete y media y el espíritu santo no lo juzga es que él no está ahí hace años lo pusieron en disciplina y el espíritu santo es que trae crecimiento a la obra el espíritu santo es que pone ministerios en los hombres y es que pone tones también en los hombres y en las mujeres que le creen a Dios pero donde está la gloria de Dios donde están los hombres que dicen así dice el Señor donde están los hombres que te ponen las manos las enfermedades que deshacen donde están pregunta el Rey de Reyes y Dios te dice esta tarde tú solo no puedes manifestar mi gloria tú necesitas que yo esté dentro de ti tú necesitas de mi gloria pero tú necesitas de mi poder el poder es Jesús tenemos que entender iglesia porque este es el año donde Dios va a levantar los que viven humillados delante de Él Dios se aburrió de esos cultitos que cantamos tres coritos y damos lástima de su nombre Dios se aburrió desde ese versículo que tú lees y lo explicas así como tú lo entiendes en la revelación del Espíritu Santo de su nombre la gente necesita ver las señales el Evangelio que si yo te hablo del poder dame evidencia donde esté ese poder y a su nombre y tú no vas a transmitir nada si tú no vives en la gloria de Dios dice que cuando Moisés bajaba o salía del taberná con su rostro resplandecía cuando alguien vive en la presencia de Dios se conoce el diablo sabe que viene de la presencia de Dios lo que el mundo sabe que ese hombre es de Dios la gloria afuera sabe que ese hombre se consagra para Dios los brujos salen que esos hombres de Dios que le tiran largo le tiran brujería pero hay una gloria que lo cubre hay un poder que lo arropa y la obra del diablo cae por tierra pero hay una desgracia tan grande que los brujos se están riendo se metieron dentro de las iglesias están cantando también están predicando también y gente diciendo llorando que siento algo aquí que hay un dolor de cabeza que se me baja por aquí se me mete por aquí la brujaria del infierno hacer los defectos porque esto no anda bien delante de Dios ya es un hombre y a la iglesia lo que lo están matando es los pecados ocultos porque delante del pastor somos angelitos entonces se lo miran las alas atrás ya es un hombre pero cuando nosotros estamos solos los tiramos a la cama sin darle gloria al rey del rey sin orar los levantamos y no oramos tampoco llegamos a la iglesia de último y no oramos tampoco y nos llevamos una vida sin orar sin rendir cuenta delante de los cielos y por eso la vida se ha vuelto una desgracia y dice tú eres cristiano y estás viviendo peor que lo de afuera ya es un hombre y Dios amonesta que a la iglesia y le dice tienes nombre de que vives pero estás muerto porque los aménes los aleluyas la gloria que tiene que salir de tu corazón hay que estarla sacando con cuchara y a su nombre ahora no hay que batallar es una batalla que tenemos adentro y de la gloria y abra su bota y usted más se le mete el diablo porque está demoniado y a su nombre hay dos cosas que han matado el pueblo de Dios en este último tiempo es la región de religiosidad que dicen no el Espíritu Santo es orden y queda es un hombre pero no ora y eso no ve que es desorden pero no obedece y eso no ve que es desorden es un hombre y la otra es la brincadera que brinca como tronco y un solo desorden y se empiezan al suelo se revuelcan se vuelven a levantar y dicen que es un unción y se pegan un brinco dan tres vueltas pero siguen siendo los mismos chismosos siguen siendo los mismos hipócritas siguen siendo la misma gente que no busca a Dios siguen siendo la misma gente pleitista del barrio al avance de los cielos y tú me estás hablando de poder y tú me estás hablando de reino y tú me estás diciendo que eres cristiano tú me estás diciendo que eres yo de Dios yo soy otro de Dios se conoce y a su nombre y a su nombre claro y tú tienes una boca que habla demasiado tienes unos pies que corren demasiado amén tienes unos ojos que mira hasta lo que no ves lo que no ves tú lo inventas lo que no oyes tú lo inventas y a su nombre humanamente tú estás viviendo y corriendo pero si nos vamos a la vida espiritual es un valle de huesos y a su nombre y usted no me venga a hablar diciendo que no yo vivo espiritualmente hay que andar peleando con usted en los tiempos de oración hermano viene tarde déjeme platicar no me pase a orar no usted entra a platicar para orar solo cinco minutos oiga bien peleando para que la iglesia ore peleando para que la iglesia ayune la iglesia tiene que volver al principio ay pero cuando nos paramos en el altar queremos que todo el mundo aplauda y alabe le santo y gloria a Dios y siempre a Dios pero solo es aquí cuando le dan el micrófono pero le quitan el piano le quitan la guitarra le quitan el micrófono y saquen un troncón alemán sobre la esquina los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad no necesitan un micrófono no necesitan tener dinero no necesitan lo que hay en este mundo necesitan que Dios le desoplo de vida cada mañana para decir santo santa para decir gloria a Dios para decir aleluya para decir santo es el que vive y para que este evangelio funcione tenemos que ir a coger vida acá en el mundo espiritual amén si usted no se llena de Dios usted puede gritar aquí puede cantar bonito y eso no hombre pero los del mundo cantan bonito ese nombre puede tocar bonito los del mundo tocan bonito puede predicar bonito y bueno gente que da discurso que usted se queda con la boca abierta Dios no quiere que solo este te meta la Biblia en la cabeza no solamente eso Dios quiere que tengas intimidad con él para cosas que esto parece que son normales en la escritura donde arte una revelación donde arte una interpretación poderosa y llevar una palabra que cambie al pueblo y llevar una palabra que contigue al pueblo hay que vuelva a humillarse delante de los cielos el problema es que hay gente que le gusta que le digan que Dios está contigo que Dios pelea tu batalla y Dios salta y Dios brinca pero cuando le dicen que hay que volver a la oración hay que volver a la chulo la gente ya no siente nada y usted sabe que cuando dice va a venir un profeta tal desde allá desde otro lado uy la gente se mueve de todos lados porque buscan una profecía porque están amando la profecía porque la profecía es billete carros y casa y viene un nuevo tiempo para tu vida y no tengo ni un problema que Dios le diga a alguien a un hombre de Dios que Dios lo honraba porque hay gente que Dios honra también hay gente que Dios prospera también pero hay gente que ha llorado hay gente que ha vivido humillado delante de Dios y ahora cuanta basura se atravesa en el camino le dice Dios te va a levantar y te han pecado Dios dice que vas a ver la gloria y ten desobediencia delante de Dios y la gente ya de ahí siento a Dios siento a Dios pero eso es cuando le están diciendo cuando nos vamos a palabra ya no siente a Dios porque la gente amó la profecía pero dejó de amar y de vivir la palabra y a su nombre a mi no me importa lo que Dios me hable de ti si Dios me habla a mi no me importa si tú eres profeta eres ministro eres pastor yo te voy a soltar lo que Dios me dé y a su nombre allá por un lado del ancho me reservo el nombre Dios me dio una visión mientras yo estaba en aquel lugar y Dios me dijo dile a mi siervo que no ha cumplido con mi asignación en este lugar yo tuve la visión que una carreta iba contigo y caminaba sola y Dios me dijo dile a mi siervo que esta iglesia camina por voluntad mía pero que él prácticamente solo está comiendo y engordándose y yo se lo dije en la cara y cayó como un niño chiquito llorando de su nombre pero la gente ya no le gusta que ella moneste la gente ya no le gusta y le dicen así me voy de la iglesia pues váyase pero deja estar engañándose usted solo o se hace hombre de verdad o se hace mujer de verdad pero aquí usted no puede estar aparentando porque la apariencia el diablo se ríe de eso en la apariencia los demonios se ríen de eso en la apariencia los brujos se ríen de eso pero cuando hay un hombre de Dios que vive en integridad no hay brujo no hay demonio que lo pare ¿sabe por qué? porque el hombre que vive en integridad que vive en santidad él está como un poderoso gigante yo no sé si usted puede sentir la gloria de Dios en este lugar pero yo veo que puedo sentir el que me llamó que le diga esta palabra ya nadie la quiere escuchar y nadie la quiere predicar porque esta palabra no da light ni view ni hace que la gente te abrace no, esta palabra pone la gente que le manifieste los demonios y se pone en una cara de su nombre y es que desde arriba para abajo es un desorden total la iglesia de Cristo ya no manifiesta la reina los apóstoles van y ponen a cualquiera de pastor porque piensan que todo el que predica es pastor y ya después las iglesias están dando lástima en desgracia unos salen corriendo porque no aguantan la presión de los brujos de los hechiceros de los demonios ya es un hombre porque la gente no está llena del Espíritu Santo pero aquí están en el altar diciendo que siente a Dios la gente no sabe que es el Espíritu Santo y aquí está cantando una alabanza dice que en Espíritu y en verdad y ya tienen el puro fe ya es un hombre ay Dios mío si tú supiera quizás que orar en el Espíritu que estará envuelto en un círculo de electricidad que alrededor del diablo tiene que salir corriendo que los brujos de los míos que salen corriendo porque la gloria que está sobre usted es provocada por el Dios que usted está creyendo a ver desde la muerte desde la muerte a Él pero aquí tú solo te dijeron que hay que orar y tú pensaste que orar solo hay que alcer de rodillas de ese padre estoy delante de tu presencia cuida de mi familia cuida de mi vida bendíceme padre amen y amen esa es la oración del pueblo de Dios y esas son vanas repeticiones nadie te dijo a ti que cayera de rodillas y no te levantes hasta que Él se te manifieste porque la fe que me lleva a doblar rodillas es la fe que me tiene que llevar a la manifestación del Dios vivo y a su nombre y tú solo haces la patarata que oraste y por eso tienes años pidiéndole algo a Dios y no hay respuesta porque tu oración no ha servido dice que hay que orar fervientemente en el espíritu y la gente dice no yo oro una hora dice y se lleva media hora viendo el reloj a ver si termina es un hombre y se levanta de madrugada a tarde dice oro y se levanta todo terebeco que cae de rodillas dice Dios aquí estoy y se duerme al rato se levanta asustado y amén y amén y a eso le está llamando oración yo me acuerdo una vez yo vengo de afuera cuando yo abro la puerta pongo los pies en el corredor de la casa yo siento que un choque eléctrico me sacudió pero como que agarro la electricidad y digo Dios mío que es esto yo sabía que era gloria de Dios pero donde venía y cuando yo me asomó la puerta miro a una mujer de rodillas de su nombre pero no tenía cinco minutos de estar de rodillas tenía horas y horas de estar ahí en ese lugar y a su nombre y a su nombre y Jehová le dijo a ese que él viviera en estos huesos y él le dijo solo tú Jehová lo sabes y le dice profeta sobre estos huesos y el profeta le dijo oí palabra de Dios yo no sé de esta aquí pero si usted hoy escucha palabra de Dios usted de aquí no vuelve a pensar igual usted de aquí no vuelve a caminar igual porque cuando alguien escucha palabra de Dios esa palabra lo cambia esa palabra lo direcciona esa palabra lo escena esa palabra lo ayuda a vivir en santidad y a su nombre pero tú estás viendo que a la iglesia le estás predicando dos mil mensajes de oración en los programas de oración pastores no aparece nadie los mismos cinco pelones y me están hablando de que van para el cielo usted no se engaña usted solo porque este pleito es para valientes este pleito es para valientes porque creen que cuando se le hace un llamado a un hombre a una mujer que está allá afuera sin Cristo ellos piensen y quieren pero no porque ese es un pleito de gente valiente usted aquí sea valiente no sea cobarde no sea tibio que los tibios y o malos vamos a pintar de su boca pero los valientes vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver el poder de Dios hay gente afuera que dice no Dios nunca vino dale gracias a Dios que yo no he venido porque si Dios viene te quedas hay gente que atreca dentro de las iglesias que dice no yo no ahora no hay uno porque Dios nunca vino dale gracias a Dios que no ha venido porque si Dios viene te quedas en esta tierra dando lástima que es un hombre yo no sé pero lo que yo he entendido del evangelio es que el evangelio es poder de Dios y la iglesia recibe el poder de Dios para caminar bajo cielos abiertos que donde la iglesia se pare las cosas se muevan las cosas vuelvan a la vida que donde un hombre de Dios pare no importa y se que serpientes y corpiones fuimos diseñados fuimos envueltos en gloria fuimos envueltos en llamas para caminar sobre serpientes y corpiones y decirle al diablo que desaloje y decirle al diablo que suelta las almas que suelta los cuerpos y este no es tiempo de cosecha es tiempo de avivamiento es tiempo de volver a caer humillado delante de Dios y entender que lo que tenemos que arreglar las cosas primero somos nosotros porque hay gente que se reconcilia en las campañas que se reconcilia en los eventos pero cuando van a las iglesias tan lástima porque ya la gente se está durmiendo en la silla no hay mover de Dios no hay gloria de Dios y vemos un montón de gente que Dios le revela sueños que Dios le revela visiones y ellos dicen que será esto no entiendo porque quizás están teniendo revelación porque tienen un llamado poderoso pero no tienen interpretación porque no tienen intimidad con Dios y a su nombre y a su nombre así me gusta ver al pueblo de Dios asustadito porque Dios está hablando si tú no quieres buscar la gloria de Dios ese no es problema de Dios Dios te mandó hombre que te hablará la palabra de Dios y a su nombre porque cuando tú le digas adiós padre no es que yo no sentía nada no 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 yo mandé predicadores a predicadores profetas a profetas hombre de Dios hombre de Dios pero a ti no te importó que te gritaran la verdad en la cara tú dijiste voy a vivir como se me da la gana y viviendo como se te da la gana vas a estar en el trono del blanco llorando y humillado delante de Dios y ahí no te sirve para nada es hoy que hay que querte humillado delante de Dios si Dios viniera hoy mismo el 10% de los que estamos aquí lo vamos con Cristo el 90% se queda y el que nunca había llorado va a empezar a llorar caiendo de rodillas y el que nunca había llorado mañana va a empezar a ayudar hoy se voy a buscar la gloria de Dios y una sola lloreta del infierno pero mañana no sirve de nada es hoy que hay que buscar la presencia de Dios es hoy que hay que decirle Padre necesito de ti necesito de tu gloria necesito de tu presencia es hoy es hoy oh gloria a Dios y de hecho los pastores ya no le van fuerte a la congregación porque le van todos es su nombre porque los acostumbramos a sobarle la lava a la gente y tenerlos en la silla y a su nombre y eso no es así tú como pastor tú no tienes que ser más bueno que Dios alguien me dice no es que hay que ayudarlos por eso le presté el altar para que cante para que toque la guitarra y él se sienta bien en la casa de Dios el altar no es para ayudar a nadie el altar es que Dios lo usa para honrar a la gente que viene de humillada delante de Dios es la gente que viene bajo la gloria de Dios es que levantar ministra gente que está en cena que está en cena del Espíritu Santo de Dios y a su nombre ya los pastores ya no le dicen a la oveja te mires un poco débil tienes que vayunar tienes que orar porque aquel pegabrín como que me conoce como que sabe si yo oro y a su nombre ya el pastor no le puede decir a la oveja mira esto está malo porque aquel pega brinco y se va para otra iglesia y a su nombre este es para donde quieras pero si no te sometes al cielo no llegas y a su nombre y usted quiere estar solo aquí en esta cancha quiere estar solo en las cuatro paredes o quiere ir al cielo entonces debe estar engañándote solo y a su nombre porque tenemos tiempo para todos menos para buscar a Dios los depelamos en la vela los depelamos en el teléfono viendo la película pero orando no eso te da sueño caer de rodillas y te da sueño y me parece que Dios quiere levantar su pueblo este tiempo y Dios va a levantar su pueblo este tiempo ¿sabe por qué? porque Dios se cansó de los predicadores que dan lástima en el altar Dios se cansó de la gente que canta y transmite sueño a la gente porque en su corazón está lleno de odio de rencor de pecados ocultos Dios se cansó de la gente que toca la música y duerme la gente y los demonios se acurrucan en una esquina y a su nombre porque los músicos no están ungidos delante de Dios porque nosotros cambiamos nuestra asignación que es serle fiel a Dios honrar a Dios y alabar a Dios por una posición no, ya los pastores ya no alaban usted los ve con las manos candeadas así como para que le tomen la foto ya ellos están cansados dice claro que están cansados porque Dios hace tiempo te dejó que es una sola lloración porque Dios hace tiempo te dejó yo he peleado pleitos terribles he sentido el infierno encima pero si papá está conmigo el pleito no me tiene que matar sino serme más fuerte la prueba no me va a matar sino serme más fuerte ya su nombre pero a veces nosotros entendimos que hay que someterlo a vuestros pastores dice la palabra porque ellos velan por las almas y nosotros hemos entendido que velar por las almas es andarte casa en casa bebiendo café todos los días y decirle hermanito hermanito vaya a la iglesia nos hace falta que ella no va de su nombre usted piensa que eso es velar por las almas no velar por las almas es que usted viva de rodillas y que usted tenga visión de su hermano que está débil de su hermano que está en problemas y usted vaya y le diga hermano usted está pasando esto y esto yo vine a orar por usted para que se levante con cañaña y dice ese hermano oye ese pastor si fue Dios quien lo envió y que en la oración se mueve la gloria de Dios a que el hombre le restaura que la mujer se levanta y se levanta con más cañaña porque sabe que Dios le regala porque cuando él estaba débil cuando él estaba a punto de caer y lo envió a la ángel que tiene en una iglesia pero ahora los pastores no se acuerdan la última vez que lloraron tres días no se acuerdan la última vez que lloraron de madrugada una hora